hola buen día bienvenidos a todos aquí a su canal y hoy vamos a tener una comida súper fácil y bien sencilla es algo que nos gusta mucho a todos vamos a unos taquitos al pastor caseros y bueno si son un poquito si son bastantes ingredientes pero la verdad es muy sencilla la receta que vamos a necesitar yo aquí tengo 700 gramos de carne de cerdo puede ser pierna o lomo yo tengo aquí bistec de cerdo tengo cinco chiles guajillos y un chile ancho tengo de especias vamos a necesitar media cucharada de orégano tres clavitos de olor media cucharada de pimienta y media cucharada de comino tenemos un cuarto de taza de vinagre media cebolla tenemos aquí son cuatro dientes de ajo y uno pequeñito o sea serían cinco dientes de ajo un cuartito de achiote o sea de la barra de achiote van a tomar nada más un cuarto un poco de sal piña partida en trocitos cebolla fileteada una taza de jugo de piña ya esto sería para la decoración o acompañamiento de los tacos tenemos aquí este piña fileteada así muy delgadita cebolla picada rábanos cilantro unos limoncitos tengo aquí dos salsas una salsa cremosa y una salsa de chile de árbol y pues las tortillas que no pueden faltar estos serían los ingredientes para nuestra receta vamos a comenzar en una cacerolita con agua hirviendo vamos a empezar a poner a hidratar nuestros chiles y también vamos a poner la cebolla y los ajos hay que se cocinen hasta que se ablanden completamente los chiles la cebolla y los ajos por otro lado vamos a comenzar poniéndoles a los bisteces o a la carne de cerdo la sal y pimienta la pimienta me faltó decírsela a los ingredientes pero la vamos a necesitar un poquito nada más pimienta en polvo así vamos a ponerle a todos nuestros bisteces bueno aquí ya tenemos cocidos nuestros chiles con las cebollas y los ajos todo esto lo vamos a incorporar aquí en la licuadora y le vamos a agregar también el achiote el vinagre todas las especias el jugo de la piña y sal todo esto lo vamos a moler bueno aquí ya molimos el adobo y lo colamos esto se lo vamos a agregar a la carne y lo vamos a dejar ahí que se marine así vamos a ir moviendo la carne toda toda perfectamente para que se cubra hasta el último pedacito si sale bastante adobo con este pueden marinar hasta unos 2 kilos de carne aquí me sobró todavía más adobo para preparar más carne bueno vamos a dejar marinando esto de 2 a 4 horas más o menos las personas que puedan dejarlo un día antes mejor porque tiene mejor sabor pero si no 2-4 horas pueden taparlo con un plastiquito un plástico de estos y ahora lo voy a tapar es que no puedo está con el celular miren aquí ya tapé la carne tapenla así con un plástico o simplemente con una servilleta encima y metanla al refrigerador a que se marine bueno chicas después de haber dejado en reposo nuestra carne la vamos a comenzar a freír ya tenemos aquí un sartén preparado con un poquito de aceite le pueden poner un poco de aceite o manteca y vamos a comenzar a freír aquí tengan cuidado porque va a empezar a saltar mucho tengase preparada una tapadera para que tapen la sartén aquí vamos a tener nuestra carne le vamos a dar una doradita por un lado y por el otro no la vamos a cocer totalmente todavía nada más vamos a darle una sellada por los dos lados bueno aquí los bisteces ya los freímos les falta todavía que les demos una dorada ya están cocidos pero necesitan todavía una doradita pero los vamos a picar finamente también a las cebollitas les pusimos un poco del adobo y ahorita estas cebollas las vamos a freír para que se caramelicen en el mismo sartén donde freímos los bisteces aquí las vamos a dejar y ahorita después de que estén ya más o menos suavecitas le vamos a agregar los pedacitos de piña también aquí a las cebollas ahora aquí ya se doraron un poco las cebollas ya le vamos a agregar la piña picada que tenemos reservada y ahí le vamos a dejar un poquito no sé que se suavice un poquito que se ablande un poco nada más aquí ya tenemos la carne ya la picamos finamente ahora sí la vamos a poner a dorar para que ya tome ese colorcito de los tacos al pastor que comen así en la calle miren vamos a agregar el aceite ahora aquí vamos a dejar que se olore la carne bueno chicas ya cuando tenga esta consistencia de la piña y la cebolla se la vamos a incorporar aquí a la carne bueno chicas y así es como quedó la carne del pastor bueno chicas aquí ya pusimos una planchita para calentar nuestras tortillas las vamos a pasar por un poquito de aceite así las orillitas acá tenemos un poco de aceite y así todo alrededor le vamos a pasar y ahora las vamos a colocar en medias de las ositas calentando bueno chicas aquí ya calentamos nuestras tortillas están dobles ya saben no puede faltar el taco doble y le vamos a empezar a poner la carnita su cilantro le vamos a poner la carnita y le damos un cebollita y le damos un cebollita y aquí tenemos al cita también picos a lo que poquita 2 de salsa verde y no de salsa roja con los salsas de chile de ajo y aquí ponemos unas gotitas de limón poner unos rabanitos le pueden poner también un pedacito de piña si quieren y listo chicas así nos quedaron nuestros taquitos al pastor bien ricos prepárenlo chicas o haganlos para algún evento alguna fiesta un cumpleaños o algo les van a fascinar van a ver y bueno chicas espero les haya gustado esta receta si les gustó no olviden dejar su like suscríbase a mi canal no lo olviden y nos vemos para el próximo videito cuídense mucho bye